Tú me dices turra, turra, sos una descarada, turra Por ti, carada Tú me dices turra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita, yo me quiero ambiciar Tú me dices turra, sos una descarada Pero es que papi por tu carita, me arrolla a rezar Con tu coche al piso, no te me enganchan Que el primer aviso, no me importa na' Y si tiene no, ya la dejé esta noche Sin pedir permiso, te voy a secuestrar Trae, trae maliciosa mesa que lo veo en pira Digo, te da la vuelta y tu amiguito se me estira Dime la arena, la inache, volví de girar Papi, no me calmo nada, te tengo en la mira Y si buscaba fuego, tengo pa' repartir Que eso es lo mejor, no lo vamos a discutir Cuando le canto, se me quiere divertir Después de parterte pa' ti, mi, tú a dormir Si el mundo se acaba, no me pienso morir Siempre por mí encima, sin hacerte venir Si cabe el tiempo, nada me lo va a impedir Todo que deseo, papi, pa' ocurrir Me dices turra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita, yo me quiero ambiciar Me dices turra, sos una descarada Pero es que papi por tu carita, me arrolla a rezar Y aunque salen las temas van la cola Se nota que estás mirando una sola Se nota que chame, veo la pistola La que con la baby, la que controla Que se asusta si me ves calladita Andamos como cazadora Te tengo débil como printonita No sé por qué te demora Que se asusta si me ves calladita Andamos como cazadora Te tengo débil como printonita Llego lo que te enamora Me dices turra, sos una descarada Me dices turra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita, yo me quiero ambiciar Me dices turra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita, me arrolla a rezar Que lo que, lo que, baila Que lo que, y yo te asusta, sos una Yona Te lo vete para mi perro Ey, y esto es Mati, DJ La J y la M Díselo, Yona Mix Space Music Space Music